Hola mi amor ¿Eres tú? Oh, sí, aquí estamos bien ¿Ya llegaste? Ay, gracias a Dios mi amor, nosotros estábamos preocupados por ti Sí, ya llegué, ya estoy aquí Ya estoy aquí, llegué ayer por la noche Mira que aquí hay muchas casas bonitas casitas aquí, muy diferentes como en Guatemala Aquí hay buenos carros, aquí son los carros bonitos, se ven Mira que vas a ver que pronto vamos a comprar un carrito Te voy a mandar un carro, vas a ver que como se llama, voy a hacer mucho dinero No más que como ahorita no hay tanto trabajo, ahorita No hay tanto trabajo, pero pronto voy a conseguir trabajo Y te mando dinero Y vas a ver que vas a comprar ropa y todo eso Sí mi amor, para eso te fuiste para allá Tú me prometiste muchas cosas, me dijiste que me vas a comprar un carro Y que vas a hacer una casa bien grande Y me mandas mucho dinero también para que yo pueda comprar mi ropa Ese es lo que te propongo Sí, voy a hacer una casa grande Como has soñado siempre Sí mi amor, claro que sí Claro, el dinero te va a mandar cuando ya, ya, ya te, ya empiezo a trabajar Yo te mando el dinero, no te preocupes No más que tenga una paciencia un poquito Sí, 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 claro, claro, sí Ok No te voy a esperar mucho tiempo si tú empiezas a trabajar Y no me mandas dinero, porque eso es lo que tú prometiste Y aquí te espero Vaya, ahí te cuido mucho, siempre ten cuidado y no se te olvide el dinero, me mandas Ok mi amor, seguro que sí Entonces hablamos entonces Hablamos así nos quedamos Ya pronto voy a mandar un poquito de dinero Voy a prestar aquí aunque prestado Pero te voy a mandar y vas a ver Ok, hablamos entonces Sí mi amor, te quiero mucho, te amo Bye mi amor, bye Ay Dios mío, tengo que llamar a ese señor Porque yo necesito mucho dinero Encima de eso no contesta Estará trabajando Ay mi mujer Ay mi mujer me estoy llamando Sí Sí Mi amor, yo te estoy llamando para que tú dijiste que me mandas dinero y no me has mandado nada de dinero Ay Dios mío, ya llevas una semana ya y no me mandas dinero Prometiste que sí me mandas dinero, solo que empiezas a trabajar y ahorita no has mandado nada de dinero Yo necesito dinero Yo necesito dinero Estoy caminando, está bonito el día y estoy yendo al trabajo Sí Oh sí mi amor, pero yo pensé que me estabas llamando para saludarme Sí No, pero es que yo te dije que cuando yo voy a empezar a trabajar yo te mando el dinero Es que no he trabajado nada, casi nada Apenas he trabajado dos días, tres días Es que aquí cuesta mucho con el trabajo Yo entiendo, solo dos días trabajado, pero eso hubieras me has mandado a mi de uno A mi necesito mucho dinero No mi amor, es que, pero si estoy contento de que me llamaste Pero es que por el dinero también, pero es que no tengo dinero ahorita Yo te dije que te voy a mandar Sí mi amor, es que yo te amo, pero yo te voy a mandar el dinero Voy a prestar con los amigos y vas a ver que te voy a mandar el dinero Sí mi amor, no, yo te amo, pero es que no he tenido trabajo, tengo que pagar la renta Sí mi vida, sí Ok Ay Dios mío, le llamé a mi marido pero no me manda dinero porque apenas llevo una semana allá y no manda dinero Pero ya tengo una idea, voy a llamar el muchacho que me texteó hace rato No encuentro su número Aquí está, aquí está Hola ¿Cómo estás? Yo aquí todo bien, gracias a Dios ¿Qué estás haciendo? Te invito ¿Quieres salir conmigo? ¿Quieres salir conmigo a pasear un ratito? Estaba llamando a mi marido y no me contesté ya una semana allá y no me ha mandado dinero Pero sí tengo un poquito lo que él me había dejado Y con eso tú y yo vamos a ir a tomar un cafecito, no sé ¿Tienes tiempo? Sí Ok ¿En qué hora más o menos podemos vernos? ¿En media hora? Sí, me parece bien Ok Hola, ¿cómo estás? Aquí todo bien Qué bueno, me alegro Yo pensé que no debes venir No, sí Soy yo el que te llamé Qué bien Sí ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Ahí todo bien Le estaba llamando a mi esposo pero no me contesta Ah, ese hombre, déjalo ahí Ajá, entonces dije yo como me texteaste hace ratito entonces Ay, dije yo lo voy a llamar Sí, me gustas mucho Ah, yo igual Oh, qué bien Sí ¿Y qué? ¿Vamos a ir a tomar cafecita? Sí Hola, ¿cómo estás? Mira pues, yo solo para esa llamada que te voy a hacer, esa es la última vez y espero que tú no me llamas Porque yo te dije que me mandes dinero y no lo hiciste Entonces ahora yo conocí a alguien que sí me puede mantener Sí Y lo siento mucho de verdad Sí Y espero que ya no me llames porque yo te dije que me mandaras dinero porque me necesites dinero Y como tú no mandaste eso Pues lo siento mucho por ti Sí, ya conocí algo aquí que sí Que sí va a poder darme todo lo que tú prometiste y nunca me lo diste Vaya, sí, se cuida, ya no quiero más hablar contigo ¡Puchica! ¡Una basura! ¡Puchica! ¡Cómo chingado me pasó eso a mí! ¡Puchica! ¡Por ser pobre! Por ser pobre mi mujer me dejó Tanto que sufrí para venir en el camino y ahora me trata así Yo sufrí por ella, di toda mi vida por ella, ¿por qué me hace eso? Es una basura la vida, ya no quiero nada, no quiero vivir Voy a perder mi vida aquí en este país Por esa mujer me llevó todo ¿Qué me hizo eso? La llamo y no me contesta la ingrata Hola mi gente bonita, saludo a cada uno de ustedes Gracias por estar aquí Y espero también que les haya gustado este video Pues la verdad no hacemos video como esto Pero esperemos de que les haya gustado No sé si les ha gustado pues Dejen en los comentarios Dejen su like y que comenten Si, ahí vamos a estar respondiendo Si les gusta pues vamos a estar subiendo más videos así Vamos a estar subiendo más videos así Si, poco a poco creo Si, poco a poco vamos a arreglar Ese porque eso nos costó Si, poco a poco vamos haciendo más videos como esto Si es así que les gusta esto de las actuaciones, algo así, ¿no? Y si les gusta pues dejen su comentario Y si no les gusta pues comentan y no volveremos a hacer así Y de lo que estaba en la botella pues es un monster Aquí está la botella y esto no es cerveza Y así que mi gente espero que les haya gustado Y si es así pues se los agradezco mucho Dejen su like, compartan en sus redes sociales Con sus amigos en Whatsapp, en Facebook Donde ustedes quieren compartir este video Si Y también suscríbanse al canal de Aventura GT Aventura GT Aquí voy a dejar el link de lo que es el otro canal aquí abajo Suscríbanse al otro canal Ella va a estar subiendo lo que sea Lo que consumimos en la casa así sencillamente Y así que mi gente cuídense mucho Y hasta pronto Perdón 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 Perdón